Querer pelar esa fiesta, por eso me pidió que te siguiera. Ay, claro que no. Yo solo quería entrar un momento para agradecer la invitación. ¿La invitación? A otro perro con ese hueso, mija. Tú lo que querías es ver al tarado de Samuel. Aquí el único perro eres tú. Que ladras y mueves la cola cada vez que Ulises te mira. ¿Qué? ¿Vas a salir de chismoso a chismosearle Ulises? Ese no es tu problema. Y más te vale que cuides tu boquita, porque acuérdate que te tengo en mis manos. Mira nomás para lo que quedaste, Roger Molina. No sé, a mí se me hacía que tú eras un poquito más machín, pero definitivamente me equivoqué. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa aquí? ¿Algún problema con Patricia? ¿Qué pasa, Roger? Me parece fantástico que te hayas reconciliado con tu troglodita. Ay, a ver si ya nos deja vivir ahora sí, porque es que si no está contigo es insoportable, es una pesadilla. Ay, pobrecito mis rulitos, ¿verdad? Creo que ya llegó la hora de quitarle el castigo. Flavio, mijo, Flavio. Es que Verónica y yo hemos estado buscando a Samuel y no aparece por ningún lado. Seguro que se fue con Andrea y ¿sabes qué? Mijo, yo ya no aguanto los zapatos y este vestido. Este, ¿tú me puedes llevar? Sí, sí, agárralo, está ahí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Es en serio, Flavio? ¿No me estás haciendo caso? No, sí, pero... Ah, bueno, bueno, no importa. Es que ya no aguanto los zapatos y el vestido y todo esto, entonces yo ya me quiero ir. ¿Me puedes llevar? Eh, ¿sabes qué, Soledad? El problema es que tengo un montón de cosas que hacer aquí. ¿Qué tal si te pido un taxi? Ah, ¿qué taxi ni qué taxi, Flavio? No, no, mira, yo la puedo llevar a la casa. Digo, sí, Soledad, no le importa. Ay, pero ¿cómo me va a importar? Al contrario, muchas gracias. Pero ya, porque ya no puedo. Sí, sí, sí. Y ahora en los zapatos. Gracias. ¿Y entonces, Roger? ¿No piensas hablar? Quiero saber qué está pasando aquí. Eh, Ulises, lo que pasa es que yo estoy muy... Eh, enojada, enojada. Eso es todo. Eso no es novedad. ¿Y por qué estás enojada, mi amor? Es que me la pones bien, bien complicada, compa. Ya sabes cómo es tu reina, hombre. Cada vez que quieres salir y le digo que la tengo que seguir, pues... ¿Me pone caer a mil demonios? Es eso, es eso. ¿Hasta cuándo me vas a tener como una prisionera? Ya no lo aguanto. Hasta que yo esté seguro que no vas a salir corriendo detrás del baboso ese de Samuel Gallardo. Patricia, tú eres mía. Vétete en tu cabecita, mi amor. Y si se te olvida, te lo recuerdo. Hasta que la muerte nos separe, mi amor. Oye, bueno, ¿y cómo te fue con Fernández? ¿Te entregó la lana? No, caray. A la factura le hacía falta un sello. Voy a tener que hablar a México para que me manden otra. Qué caray. Vámonos a la oficina. Tengo que ajustar unas cuentas. ¿Y te aporta de bien, mamacita? Me quedé callado para evitarte broncas, pero me debes un favor, mija. Espero que me lo pagues. ¿Qué quieren, eh? ¡Cállate, imbécil! Si no quieres que te llenen los hicos de plomo. Espera, espera. Esa no es la orden. ¡A mí no! ¡Suéltame! ¡A mí no se arreglan esto como los hombres! ¡No, no, 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 no! ¡Étale! Ya sé dónde lo tienen. Adiós, me han toco llamaré Fernández. ¡Ay, no! ¡Puede ser, no tengo batería! ¡Ay, ahora qué hago! ¿Qué quieren, qué quieren, eh? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? De pronto lo vas a saber. ¿Eh? ¡Venga! ¡Párate! Avisa que ya el cargo está listo, que ya puedes venir por ahí. ¡Párate! El regalito ya está metido en la caja y embalado. Ya puedes venir a remacharla. ¡No! ¡Suéltalo! ¡Andrea! ¡Andrea, eres tú! ¡Andrea! 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 ¡Andrea!